Los 10 compromisos del éxito. Nunca más volveré a compadecerme ni menospreciarme. Nunca más volveré a saludar el amanecer sin una meta. Siempre bañaré mis días en el dorado resplandor del entusiasmo. Nunca volveré a ser descortés con ningún ser viviente. Siempre buscaré la semilla del triunfo en todas las adversidades. Nunca más volveré a desempeñar ninguna tarea si no es en la mejor forma en que pueda hacerlo. Siempre pondré todo mi ser en la tarea que tenga entre manos. Nunca más volveré a esperar que la oportunidad se presente ante mí. Siempre examinaré cada noche mis hechos del día que toca a su fin. Siempre me mantendré en contacto con mi Creador a través de la oración. Ogmandino en Tú, un ganador de Luis Norman Estás entrando a una nueva dimensión. La dimensión del éxito y el crecimiento personal La dimensión de tu grandeza y tu divinidad La dimensión del desarrollo humano La dimensión de tu programa Opciones de vida Comenzamos Amigos opcionautas, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero, bueno, que estén disfrutando intensamente de la vida. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros amigos de Facebook, a nuestros amigos de YouTube, a nuestros amigos de Live Stream. Bueno, esperando que esta transmisión sea totalmente de tu agrado y sobre todo que los temas que aquí estamos tocando pues te sirvan de una manera práctica. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es cómo aprender mejor. Ese es el tema Y bueno, indudablemente en esta época ya muchas escuelas están en exámenes finales pues hay que prepararse para darse ese último jalón Bueno, algunos ya están terminando el ciclo escolar pero la gran mayoría, bueno, apenas viene ese periodo de exámenes semestrales en donde hay que dar pues ese esfuerzo óptimo que nos ayude a convertirnos en mejores personas. Pues de esto vamos a hablar el día de hoy aquí en este tu programa Opciones de Vida Te recuerdo que nos puedes ver por Facebook, por YouTube también por Live Stream Mira, en mi página de internet que es www.yosoycarlosgill.com Ahí hasta arriba vienen todos los enlaces El enlace de Facebook, el enlace de YouTube el enlace de Live Stream y también, bueno, yo te pido que nos ayudes a compartir estos enlaces Todavía hay personas que no saben que estamos ya transmitiendo todos los días de 5 a 7 de la tarde en este nuevo horario de tu programa Opciones de Vida Yo te pido que nos ayudes a compartirlo y toda la programación de Radio Centro 1030 Ya sabes que a las 10 de la mañana empieza la doctora Raquel Levinstein con Manuel Orlando a los que les mandamos saludos afectuosos ellos están de 10 a 12 posteriormente de 1 a 3 en su horario acostumbrado está Rosita Argentina Rivas Lacayo posteriormente de 2 a 3 de la tarde están los hermanos Canseco Gerardo y Nelly Canseco en el programa de Excelencia Personal de 3 a 4 de la tarde está también esta gran desarrollista que es Maite Prida bueno, muy interesante su programa por favor escúchalo de 4 a 5 está José Antonio el psicólogo José Antonio González y bueno, posteriormente de 5 a 7 este tu programa Opciones de Vida siempre tratamos de tener temas que sean de interés y desde luego como toda la programación de Radio Centro 1030 y después de 7 a 9 de la noche está Eloína Moreno y su programa Presagios bueno, pues muchas opciones para ti querido amigo Opcionauta y bueno, pues aquí estamos con mucho gusto también de 9 a 9 y cuarto de la noche vuelve a entrar Rosita Argentina Rivas Lacayo con su relajación y de 9.15 a 10 de la noche hay un programa sensacional sobre arte bueno, ya hablaremos pronto de este programa de creatividad de arte etcétera y bueno, pues una programación que pretende llevar para ti lo mejor del desarrollo humano lo mejor de técnicas para convertirte en una mejor persona pero pues el día de hoy como ya te dije vamos a hablar de cómo aprender más rápido cómo tener técnicas de aprendizaje que sean eficaces sobre todo pues porque en el aprendizaje está todo amigos Opcionautas la base del progreso está en la educación y una forma de poder pues tener una mejor educación es a través del aprendizaje pero yo te quiero recordar también que todo aprendizaje es auto aprendizaje es decir nadie puede aprender con la mente de otra persona pero también nadie puede aprender si no existe la voluntad de aprender así que yo te diría oye pues quieres aprender pues hay que tener esa voluntad mira piensa que la educación te puede transformar puede transformar tu vida yo le digo sobre todo a los chavos mira estudia aunque sea por interés a ver qué quieres el iPhone el iPad el Xbox el Nimbox el todos estos artefactos que ahora hay bueno pues los puedes obtener siempre y cuando aprendas a generar los recursos necesarios para ese fin y es perfectamente posible como pues la educación nos transforma siempre me gusta citar a Ogmandino Ogmandino bueno ya lo lo comenté al principio del programa ahora lo vamos a retomar pero siempre me gusta este mencionar una frase de Jim Rohn que realmente a mí me marcó esta frase de Jim Rohn es la educación formal te puede dar una forma de vida pero el autoaprendizaje te puede dar una fortuna así es de que tú quieres mejorar tu nivel de vida quieres mejorar tu situación económica bueno pues la manera de poderlo lograr está a través desde el aprendizaje y te vamos a dar técnicas estrategias que estoy seguro van a servirte muchísimo pero también retomo con lo que empecé el programa el día de hoy con esta reflexión de Ogmandino oye bueno un gran escritor Ogmandino autor de El Vendedor Más Grande del Mundo uno de los grandes bestsellers de desarrollo humano de superación personal y que te parecieron los 10 compromisos del éxito nunca más volveré a compadecerme ni a menospreciarme cuántas personas amigos opcionautas se menosprecian y creen que otras personas son mejores no este yo nunca voy a poder aprender o yo nunca voy a poder tener un título nací para maceta y del cielo me caen las hojas no 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 por favor sigue este precepto de Ogmandino nunca más volveré a compadecerme ni a menospreciarme no te compadezcas no te menosprecies recuerda que de fábrica tienes todos los recursos que los triunfadores y por lo tanto eso te coloca a ti en ese estatus de triunfador nunca más volverás a saludar el amanecer sin una meta sabes tú que uno de los grandes secretos del éxito está en el establecimiento de metas pero sin embargo sabes que de 100 personas solamente 3 o 4 acostumbran establecer metas bueno hay que establecer metas hay que tener propósitos hay que empezar cada día con un fin en mente que quiero lograr el día de hoy que quiero lograr esta semana que quiero lograr este mes en donde voy a estar dentro de un año o dentro de 5 también mira siempre bañaré mis días en el dorado resplandor del entusiasmo que quiere decir esto quiere decir que tenemos que mantener un estado de ánimo elevado no es simplemente hacer las cosas además hay que hacerlas con gusto además hay que hacerlas con entusiasmo la palabra entusiasmo viene de enteos que quiere decir en Dios o con Dios bueno cuando estamos con Dios tenemos energía queremos hacer las cosas no nada más hacerlas simplemente sin hacerlas con gusto hacerlas con decisión hacerlas con firmeza ahí tienes también mira nunca más volveré a ser descortés con ningún ser viviente te acuerdas que hace poco estuvo aquí en el programa nuestro querido amigo escritor de libros muy muy interesantes en donde nos hablaba de que pues estamos reencarnando constantemente y que a veces podemos reencarnar en animales pues imagínate si a veces se puede reencarnar en un animal por favor trata bien a todo ser viviente así lo comentó Alex Racco este hace poquito y justamente bueno imagínate que tú encarnar en un en un animal pues hay que tratar a todo mundo a todo ser viviente no nada más los seres humanos con cortesía ser cortés ser amable siempre buscaré la semilla del triunfo en todas las adversidades amigos opcionautas siempre va a haber situaciones adversas que es la adversidad pues son cosas que quisiéramos que no sucedieran pero suceden bueno pues hay que tener una mente abierta y sobre todo hay que esperar siempre lo mejor nunca más volveré a desempeñar ninguna tarea si no es en la mejor forma en que pueda hacerlo oye eso que quieras que estás haciendo hazlo bien dedícate a eso concéntrate en eso hazlo hazlo de la mejor manera que puedas recuerdo mucho a un maestro que tuve en el taller de electricidad yo estudié la secundaria en una escuela pública en la escuela secundaria diurna número 71 Narciso Basols que está ahí en la en la colonia Marte y me acuerdo que ahí tuve un maestro en el taller de electricidad que era un militar retirado el maestro Alfredo Gut me acuerdo muy bien de su nombre pues me acuerdo que cuando nos veía hacer los circuitos eléctricos los tableros etcétera cuando un cable estaba así medio mal acomodado luego luego nos decía ponlo bien bueno se me quedó tan grabado que cuando estoy haciendo algo que no es de la mejor forma me acuerdo de mi maestro de Alfredo Gut seguramente en paz descanse porque ya era una persona mayor en ese entonces pero siempre siempre su huella quedó quedó grabada profundamente en mi mente entonces nunca siempre buscaré la semilla del triunfo en todas las adversidades nunca más volveré a desempeñar ninguna tarea si no es en la mejor forma en que pueda hacerlo hazlo bien hazlo a la primera siempre pondré todo mi ser en la tarea que tenga entre manos por ejemplo hoy vamos a hablar de técnicas de estudio y una de las cosas que te voy a decir es que si estás estudiando pues dedícate a estudiar concéntrate en estudiar no puedes estar estudiando pero a la vez estar viendo la tele o a la vez estar chateando o sea eso es algo que no que no debe de ser porque no te va a dar resultados también nunca más volveré a esperar que la oportunidad se presente ante mí te acuerdas ¿no? de ese dicho ¿no? que dice que si la montaña no viene a Mahoma pues entonces Mahoma va a la montaña siempre pensamos que la oportunidad algún día va a llegar pero mira este la oportunidad si existe la suerte si existe pero que es la suerte que es el éxito pues es una esquina que se da entre dos calles la oportunidad con la preparación ¿cuántas personas han tenido la oportunidad pero no han tenido la preparación? ¿cuántas personas han tenido la preparación pero no han tenido la oportunidad? hay que tener las dos cosas pero las oportunidades también se pueden buscar y una forma de buscar esas oportunidades perdón es a través de la preparación fíjate que la preparación se convierte en un imán que atrae a el éxito también siempre examinaré cada noche mis hechos del día que toca a su fin ¿qué hice hoy de manera correcta? ¿qué equivocaciones cometí el día de hoy? ¿qué errores cometí y cómo los puedo enmendar? hacer un análisis de una evaluación de cómo ha sido nuestro día y desde luego uno de los puntos más importantes siempre me mantendré en contacto con mi creador a través de la oración amigos opcionautas es necesario siempre tener una vida espiritual intensa es necesario pues siempre estar en contacto con ese con ese divino creador porque pues acuérdate que una vida espiritual intensa siempre nos va a dar grandes beneficios ¿tú qué opinas de todo esto? ya sabes que nos encanta recibir tus comentarios a través de Facebook a través de YouTube a través de live stream y sobre todo pues también nos gusta saber que estás aquí con nosotros siempre siempre nos nos gusta mucho eso pero pues ahora amigos opcionautas entrando pues justamente en materia ¿cómo aprender más rápido? ¿cuáles son las estrategias de aprendizaje que te pueden servir? mira yo no sé si a ti te pasa pero una de las cosas que yo más admiro en alguien son esas personas que son expertas en sus campos ¿no? el físico que sabe verdaderamente de física el matemático que sabe de matemáticas y así sucesivamente ahora pues todo se ha especializado tanto pero pues a veces hay áreas que nos interesan hay áreas que no nos interesan y fíjate lo chistoso de esto vemos por ejemplo al premio nobel Mario Molina ¿no? ay que suerte tuvo pero no sabemos que en muchas ocasiones esos esos premios esos reconocimientos son el producto de más o menos unas diez mil unos diez mil horas de preparación de capacitación y a veces más a veces no son horas a veces son días pues mira para alcanzar la experiencia hace falta desde luego esfuerzo pero no sé si te ha pasado ¿cuántas veces has visto personas que dan sus vidas para alcanzar mejores resultados y no pasa nada? estaba yo escuchando por ejemplo que hay alrededor de quince mil taxistas que son profesionistas que tienen un título académico a veces hasta de posgrado pero que sin embargo andan manejando un taxi y aquí aclaro no tiene nada de malo manejar un taxi desde luego que no yo pienso que es una de las pues profesiones una de las actividades oficios mejor remunerados porque pues mira un taxista que se sabe mover pues no deja su día por menos de unos 500 pesos siempre y cuando sea dueño del taxi unos 500 pesitos se los lleva bueno no tiene nada de malo ser taxista pero para ser taxista no es necesario el tener un título académico a veces el esforzarte pues no garantiza mejorar tu saber ni aprender más rápido yo creo que todo debe de ser producto amigos opcionautas de técnicas de técnicas concretas fíjate que no sé si has escuchado que para ser expertos como te dije hace un momento dependiendo de muchos factores pero se necesitan alrededor de 10 mil horas de práctica bueno pues fíjate que alguien que ha avanzado mucho en todo esto es un psicólogo sueco de nombre Anders Eriksson él tiene un libro que se llama Pick Pack se escribe y nos habla de qué es lo que debemos de tener en cuenta si queremos mejorar para llegar a la cima para lograr el éxito fíjate que una de las cosas que nos dice este psicólogo sueco Anders Eriksson es que hay que ser conscientes de que no hace falta nacer con determinada habilidad para poder ser expertos ¿sabes qué? todos tenemos el don de la adaptabilidad por ejemplo muchos vemos a Michael Jackson ¿no? en sus videos etcétera wow el mejor bailador del mundo mira los pasos que desarrolló ese que parece que va para atrás y parece que se desliza sobre el piso bueno pues yo no sé si tú sepas que Michael Jackson no nació con esa habilidad inclusive hay videos algunos videos en YouTube en donde se ve cómo tiene un entrenador y cómo se ve que pasa horas practicando para poder obtener un determinado resultado otro caso otro caso lo tenemos con Michael Jordan el famoso el genio del básquetbol bueno pues yo no sé si tú sepas pero Michael Jordan era todo un fracaso en la disciplina del básquetbol pero precisamente porque era malo para el básquetbol él se lo impuso como una meta dijo bueno no no yo tengo que jugar bien en básquetbol y a propósito muy pronto vamos a hablar de Michael Jordan porque su vida es toda una cátedra de superación pues él se puso a practicar y a practicar y a practicar y a practicar resultado pues se ha convertido se convirtió en el gran genio de el básquetbol entonces ¿qué quiere decir esto? pues mira siempre te lo he dicho aquí en este tu programa Opciones de Vida nadie nace sabiendo pero todos podemos aprender nadie nace sabiendo pero todos podemos aprender fíjate que siempre podemos adaptarnos para mejorar ya que podemos aprender a conectar nuestro cuerpo y nuestra mente utilizar al máximo nuestros recursos y a través de todo esto tener mejores resultados fíjate que este este psicólogo Anderson Anders Eriksson dice que pues son hay dos tipos de práctica ¿cuáles son los dos tipos de práctica que podemos tener en el aprendizaje según Eriksson según este psicólogo este sueco mira dice que un tipo de práctica es la práctica ingenua lamentablemente la mayor parte de personas practican una práctica ingenua a ver qué es la práctica ingenua la práctica ingenua es cuando simplemente dedicamos tiempo mira piénsalo manejar durante mucho tiempo no implica que nos volvamos mejores conductores ir al gimnasio cinco años no garantiza que obtengamos los mejores resultados o sea es ingenuo pensar que solamente dedicándole tiempo a una actividad ya con eso este vamos a obtener los resultados deseados fíjate que además de de esta práctica que que Erickson llama la práctica ingenua existe la práctica con propósito la práctica con propósito que es la práctica con propósito amigos opcionautas es la práctica que tiene un objetivo claro y que nos garantiza mejorar o sea no nada más por ir al gimnasio cinco años ya con eso ya la hiciste tienes que ir al gimnasio pero además tienes que tener un propósito a ver para qué estoy viniendo al gimnasio quiero simplemente mantenerme en forma quiero bajar de peso quiero desarrollar bíceps quiero desarrollar tríceps quiero desarrollar cuadríceps que quiero mejorar quiero mejorar simplemente para verme bien o quiero practicar para concursar bueno pues son caminos diferentes intensidades diferentes entonces este este psicólogo Erickson nos dice que hay cuatro cosas que tenemos que hacer que dice Anders Erickson mira hay que practicar con un propósito hay que hacer las cosas con un propósito eso es muy bueno pero además nos da cuatro tips que creo que son muy buenos considerar para no realizar una práctica ingenua sino hacer hacer las cosas con metas bueno dice desde luego el primer punto de esto es establecer metas para saber qué pasos dar y en qué dirección alcanzar el objetivo establecer metas en este caso si estamos hablando de aprendizaje pues algo que tendrías que preguntarte es para qué estoy estudiando qué es lo que quiero aprender otro punto que nos menciona este psicólogo es mantener concentración total lo que te decía hace un momento concéntrate solo así nos adaptamos a las situaciones que se presenten y no perdemos el foco principal uno de los problemas que hay en el aprendizaje es la dispersión estás estudiando pero estás viendo la tele estás estudiando pero estás con el teléfono en la mano y estás viendo el chat no no o sea hay que mantener una concentración total también otro punto para realizar una práctica inteligente es encontrar la manera de recibir lo que se conoce como feedback o retroalimentación pero esta retroalimentación hay que hacerla de manera inmediata ¿qué es el feedback? bueno pues estarte haciendo preguntas a ver esto lo entendí a ver esto me quedó claro a ver cuál es la idea principal a ver cuáles son los puntos que en este momento ha mencionado Carlos Gil cuáles son las dos formas de hacer las cosas la ingenua y la que establece metas ¿no? bueno ese es el feedback saber si vas teniendo el hilo de lo que estás tratando o de lo que estás aprendiendo para que si no estás teniendo la retención bueno pues puedes hacer una pausa y puedes utilizar distintas técnicas también bueno a veces en este tipo de situaciones vale la pena tener un mentor ¿no? tener alguien que te asesore que te ayude para no perder esa atención cuando estamos con un maestro con un mentor pues estamos poniendo atención ¿no? y bueno otro punto también importante es salir de la zona de confort fíjate que a los seres humanos nos encanta entrar en las zonas de confort pero obtenemos ciertos logros y ya nos quedamos ahí estancados por eso a veces a veces amigos opcionautas las adversidades son buenas tú sabías que una adversidad nos ayuda a salir de esa área de confort bueno pues una cosa que debemos de hacer es no ponerle límites a nuestro potencial tenemos verdaderamente un potencial infinito para aprender ¿sabes cuántas neuronas tenemos? tenemos algo así como 100 mil millones de neuronas bueno es una cantidad wow 100 mil millones de neuronas ¿cuánto es 100 mil? es un 1 con 2 ceros 3 ceros y 6 ceros más bueno es un 1 con 10 ceros es una cantidad increíble bueno pues cada una de estas neuronas tenemos 100 mil millones de neuronas pero una sola neurona puede hacer algo así como 20 mil conexiones neuronales diferentes con otras neuronas cada vez que una neurona se conecta con otra estamos creando una sinapsis y entre más sinapsis pues mayor conocimiento mayor inteligencia podemos desarrollar bueno a veces cuando por ejemplo entramos a una carrera ay me faltan 5 semestres o me faltan 10 cuando estamos en el primer semestre pero mira es normal que las grandes metas a veces parezcan inalcanzables sin embargo no es bueno que esto nos intimide fíjate que podemos practicar podemos aprender y hay técnicas para aprender más rápido de una mejor forma y así poder alcanzar nuestros objetivos podemos practicar sin rumbo fijo que es la forma de práctica ingenua o podemos hacerlo de manera consciente definiendo un rumbo estableciendo metas no perderlo de vista saliendo de nuestra área de comodidad y estando recibiendo una retroalimentación constante bueno pues vamos a ver ahora amigos opcionautas algunos tips algunas estrategias así súper concretas que te pueden ayudar a aprender más mira una técnica que te quiero recomendar y bueno esto es de acuerdo a un estudio llevado a cabo por Judy Willis que también tiene mucha experiencia en esto dice de acuerdo con el estudio de Judy Willis aprende lo mismo pero de diferentes formas es muy bueno aprender pero también es bueno aprender de distintas formas cuando aprendemos de distintas formas se estimulan distintas partes del cerebro Willis dice cuantas más regiones del cerebro almacenen datos sobre un tema mayor será la interconexión esto significa que se podrán recuperar todos esos bits de datos relacionados de sus múltiples áreas de almacenamiento en respuesta a una sola señal esta referencia cruzada de datos significa que hemos aprendido en lugar de solo memorizar una cosa es memorizar pero otra cosa es aprender y sobre todo otra cosa es entender ¿qué quiere decir esto? bueno pues que tenemos que estimular distintas partes del cerebro cuando estamos aprendiendo dicho como te lo dije hace un momento aprende lo mismo pero aprendelo de diferentes formas a ver ¿cómo podría hacer esto? pues mira busca nuevas formas de aprender por ejemplo lee tus apuntes ¿no? es la forma clásica pero aparte de los apuntes no nada más te quedes con los apuntes además investiga en un libro o además investiga en internet o además busca videos sobre todo ahora que hay videos de todo son sensacionales fíjate que he visto a muchas mamás para las cuales youtube se ha convertido en una verdadera bendición ¿por qué? porque hay muchos tutoriales en youtube por ejemplo que quieres aprender a sumar fracciones que es el coco de muchos chavos en la primaria bueno pues busca en youtube y va a ver videos que te ayuden a sumar fracciones con distinto denominador con distinto numerador bueno todo ese rollo que hay pues busca ahora hay muchos videos sencillos breves muy bien explicados también escucha podcast por ejemplo aquí en la página de internet de Radio Centro 1030 hay muchos podcast pues búscalos también intenta explicarle a alguien lo que has aprendido bueno esta es una forma de practicar esto de aprende lo mismo pero de distintas formas no nada más te quedes con los apuntes no nada más te quedes con lo que dice el libro no nada más te quedes con los videos sino además a ver esto que aprendí voy a tratar de explicarlo y explícalo explícaselo a alguien a ver si te entiende dicen que una de las mejores formas de aprender es enseñar y yo estoy totalmente de acuerdo con ello bueno pues todo esto hazlo sobre el mismo tema leer apuntes investigar en un libro mirar videos escuchar podcast intentar explicarle a alguien lo que has aprendido esta es una primer técnica que es muy buena por eso fíjate que en las en las escuelas ahora a los alumnos que les dejan maquetas bueno ya les enseñaron este a Benito Juárez y que las leyes de reforma y que la separación de la iglesia y del estado bueno ah pues ahora eso plásmalo en una maqueta es una forma también de aprender luego los dolores de cabeza son por los papás que son los que acabamos haciendo las maquetas ¿no? pero son distintas formas de aprendizaje mira otra cosa otro punto que sería el segundo es estudia por tandas no todo de una vez te dije hace unos días que bueno estás estudiando mañana tienes examen de matemáticas o de historia o de lo que quieras bueno pues no te pongas a estudiar hoy ocho horas para el examen de mañana o doce horas y no duermas ¿no? lo mejor es estudiar unos cuatro o cinco días antes y cada uno de esos días dedicarle unas dos horas a esa actividad claro que si lo puedes hacer desde antes pues es mucho mejor entonces estudia por tandas no todo de una vez fíjate que hay un experto en psicología que es Nicolás Cepeda experto en psicología educacional él ha realizado diferentes estudios sobre la importancia de tener diferentes sesiones de estudio fíjate él dice que no estudies una sola vez por ejemplo antes de un examen por el contrario es mejor revisar la información periódicamente así como te lo dije hace un momento o sea no trates de un día hoy dedicarle ocho o diez horas a historia mejor dedícale dos horas diarias a historia y ve avanzando entonces ¿qué sucede con esto? que vas repartiendo la información entre tu memoria de corto plazo y de largo plazo la memoria de corto plazo es muy buena pero como su nombre lo indica la información ahí te va a durar muy poco tiempo entonces lo mejor es garantizar que esta información se suba a la memoria de largo plazo ¿cómo se sube a la memoria de largo plazo? a través de la repetición a través de la comprensión son formas a través de las cuales podemos subir el conocimiento de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo también mira otra cosa súper importante es premiarte estás obteniendo logros a ver ¿a quién no le gusta recibir un premio? yo creo que a todos nos gusta recibir un premio ¿no? bueno pues si estás avanzando ¿qué te parece si te das un premio? este por ejemplo si quieres que tu perro aprenda nuevos trucos pues lo promiamos con galletitas ¿no? o con golosinas que ahora se usan mucho bueno pues si tú quieres aprender más rápido puedes darte un incentivo después de esforzarte y estudiar este incentivo no creas que tiene que ser así ah este me voy a comprar un reloj este de brillantes ¿no? puede ser a ver mira voy a estudiar 50 minutos me voy a concentrar pero después de estos 50 minutos de concentración me voy a dar de premio un chocolate órale pues ya te das de premio el chocolate o sabes qué mira después de 50 minutos de aprendizaje que por cierto es lo ideal para mantener una sesión 50 minutos son muy buenos después de estos 50 minutos me voy a salir a dar una vuelta a la manzana o después de esta sesión de estudio me voy a tomar un rico y delicioso café pues ya te tomas tu rico y delicioso café en la medida en que dividas tu aprendizaje por secciones esto va a ser mucho mejor ya que de esta forma podrás establecer cada cuánto se dan los incentivos por ejemplo ahora voy a estudiar dos horas bueno después de 50 minutos me tomo un descanso después de 50 minutos voy a revisar facebook o después de 50 minutos voy a buscar un video en youtube divertido pues que también ahora hay muchísimos ¿no? ¿cuáles son los premios que podemos darnos? un chocolate salir a caminar darte una ducha un alimento que te guste ver un capítulo de tu serie favorita que pues también ahora a través de internet a través de netflix bueno hay tantas series que ya ni siquiera sabemos cuál cuál es la que nos gustaría ver porque hay tantas opciones bueno fíjate que lo importante es que este no te vayas a comer las galletas de tu perro ¿no? pues eso si no y que efectivamente sean premios o sea que que se esté manifestando efectivamente un avance también mira otra cosa que te puedo yo recomendar es aprende diferentes temas el mismo día no sólo un tema si ya sabes que vas a tener un periodo de exámenes bueno a lo mejor si mañana tienes examen de historia dedícale un poco más de tiempo a historia pero si sabes que pasado mañana vas a tener matemáticas bueno pues hoy enfócate en historia dedícale un poquito más de tiempo pero no te olvides de las matemáticas que son pasado mañana o así sucesivamente fíjate que un psicólogo y matemático de nombre Doug Roder este realizó un estudio sobre la intercalación de temas es decir de intercalar estudiar historia este y posteriormente matemáticas o después geografía etcétera es decir estudiar varias cosas en un solo día distintos temas fíjate que según la investigación de Doug Roder es más inteligente estudiar múltiples temas el mismo día en lugar de estudiar a profundidad un solo tema en un día ¿sabes por qué? porque con esto no caes en la monotonía acuérdate que algo que no le gusta a nuestra mente es lo monótono entonces hacer o conocer o estudiar distintos temas en un solo día pues esto le parece divertido a la mente para no aburrirse para no estancarse vamos a decirlo entonces esto ¿por qué es? mira si estudias el mismo tema durante mucho tiempo es más fácil que confundas los conceptos parecidos entonces a la mente le gusta la diversificación si quieres saber cómo aprender más rápido reparte tu tiempo entre diferentes temas entre diferentes disciplinas de esta forma la información se va a consolidar más rápido a veces una pregunta que nos hacen es oye Carlos yo estoy estudiando idiomas pero fíjate que estoy estudiando inglés pero también me gustaría estudiar francés ¿qué hago? aprendo primero inglés y después francés pues mira yo mejor te diría aprende inglés y a la vez aprende francés ¿por qué? porque a la mente le gusta la diversidad entonces bueno pues esto es sensacional y otro punto amigos opcionautas para aprender mejor es leer en voz alta lee en voz alta fíjate que esto no parece muy evidente pero hay una explicación de por qué debemos de leer en voz alta un estudio comprobó que cuando estudiamos y leemos los conceptos claves en voz alta los podemos memorizar más fácilmente el repetir aquello que te quieres aprender el leerlo en voz alta te va a ayudar a memorizarlo y la explicación es que cuando lees en voz alta no nada más estás recibiendo información visual sino también estás recibiendo información auditiva por el contrario cuando simplemente lees solo recibes información visual ahora esto no quiere decir que siempre que estudies estés leyendo en voz alta por ejemplo puedes leer pero sacas tus resúmenes y los resúmenes son los que puedes leer en voz alta o estás con un libro ya subrayaste el libro bueno pues después lee en voz alta solo aquello que subrayaste porque si no pues si se puede convertir en un vicio ¿por qué? porque podemos leer más rápido simplemente cuando lo hacemos con los ojos que cuando lo estamos haciendo también con la boca porque acuérdate que la velocidad de la mente es mucho más rápida que la velocidad de la boca bueno pero son técnicas son técnicas de estudio ¿no? bueno pues otra cosa también súper súper importante cuando estamos aprendiendo algo es este siéntate adelante si hay la posibilidad de sentarte hasta adelante en una conferencia en un curso sé de los que se sientan hasta adelante aquí hemos comentado un libro este muy interesante de David Schwartz que se llama pensar en grande la magia del éxito y él da esos tips ¿no? dice ¿quieres ser una persona exitosa? bueno la primera sé de los que se sientan hasta adelante fíjate cuando yo doy un curso y veo personas que se sientan así hasta atrás pues luego luego me doy cuenta que a lo mejor no hay mucha disposición para el aprendizaje claro no es una constante no es una regla así fija pero normalmente las personas que se sientan hasta adelante es uno porque tienen más interés en lo que se refiere al aprendizaje y dos que también pues van a tener este mayor oportunidad de poder aprender ¿no? porque hay menos distracciones entonces mira en épocas de colegio de universidad este pues preferíamos sentarnos en la parte de atrás del salón porque pues ahí se echa relajo más fácil ¿no? esto puede ser divertido para algunos pero está comprobado que no es lo más conveniente si quieres sacar mejores notas siéntate hasta adelante fíjate que este según un estudio que se ha realizado los estudios que se sientan en los lugares de hasta adelante tienen mejores calificaciones y esto se debe a un factor muy sencillo ven y escuchan mejor al profesor entonces pues hay muchas otras estrategias para aprender más rápido pero las vamos a las vamos a seguir comentando ¿no? bueno sé de los que se sientan hasta adelante porque esto prácticamente es una garantía de que vas a aprender más y aquí hablando de aprendizaje amigos opcionautas quiero hacer un paréntesis súper súper breve pues para recordarles que todos los días estamos dando consultas de biomagnetismo allá en la calle de Centenario número 85 ¿qué es el biomagnetismo? pues mira es una terapia alternativa que te puede ayudar a recuperar tu estado natural que es la salud es una terapia que utiliza la fuerza magnética para poder ayudar a las personas a sentirse bien acuérdate que en el universo todo es energía y que una enfermedad solamente es un bloqueo energético que los campos magnéticos pueden deshacer por ejemplo tú has tú tienes en tu casa un timbre o un botón con el que puedes abrir la puerta de la calle o la puerta de entrada de tu casa sabes que para que se pueda abrir la puerta de tu casa ya sea de la calle o la que está adentro cuando utilizamos un interfón ¿por qué se abre? porque hay un imán ¿qué hace el imán? la puerta está cerrada el cerrojo está atravesado hay un bloqueo ¿no? pero entonces cuando accionamos el botón se acciona un imán ¿y qué hace el imán? el imán jala ese cerrojo entonces con eso se deshace ese bloqueo es un ejemplo muy burdo pero es más o menos lo que pasa con nuestro organismo hay bloqueos ¿por qué? ¿por qué hay bloqueos? hay bloqueos emocionales hay bloqueos mentales hay bloqueos por lo que comemos por disfunciones orgánicas entonces lo que va a hacer un imán es deshacer ese bloqueo acuérdate que la salud es cuando todo está circulando cuando todo está fluyendo a veces por alguna razón ese flujo se interrumpe por ejemplo una persona que tiene piedras en la vesícula cálculos biliares bueno ahí hay un bloqueo este bloqueo se puede deshacer hay muchos bloqueos que se pueden deshacer pues eso es justamente lo que hacen los imanes entonces si tú tienes algún problema de salud dolor de cabeza dolor articular quistes miomas colesterol triglicéridos hipertensión problemas de próstata problemas en senos cualquier disfunción que tengas cualquier dolor pues asiste a una consulta de biomagnetismo a lo mejor ya estás programado para una cirugía bueno mira a lo mejor la cirugía de todas maneras te la van a hacer pero oye que tal que vayas a una consulta de biomagnetismo y esa cirugía se puede evitar pues hay muchas personas que han ido a una consulta de biomagnetismo y han tenido excelentes resultados acuérdate no hay peor lucha que la que no se hace yo te invito a que marques en este momento al 90 15 87 28 ese es nuestro teléfono 90 15 87 28 y damos consultas todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde el biomagnetismo no es una panacea pero si es una terapia alternativa muy pero muy efectiva en una gran cantidad de padecimientos que inclusive la medicina alópata pues llega a considerar incurables acuérdate esto no sustituye a una consulta con tu médico pero si puede ser una gran ayuda hasta para tu médico ¿no? entonces solicita una consulta de biomagnetismo con tu servidor y amigo Carlos Gil todos los días y nada de que ay es que yo nada más puedo en sábado pero en sábado no hay consulta o no pues si diera consultas en domingo pues yo sí iría porque es el día que no trabajo damos consultas todos los días incluyendo sábado y domingo de 10 a 2 de la tarde y mira lo mejor de todo esto es que de 10 personas que nos visitan 8 resuelven su problema en una sola consulta así de que ¿qué esperas? llama en este momento al 9015 8728 pide una cita con tu servidor y amigo Carlos Gil recuerda nuestro domicilio estamos en la calle de Centenario número 85 entre el metro Nativitas y el metro Portales hay tres tipos de consulta que damos la consulta básica con el que se pueden atender el 80 el 90% de padecimientos también podemos dar esa misma consulta pero agregándole lo que es el rastro emocional atrás de todo problema de salud hay una emoción bueno pues buscamos cuál es la emoción y también los imanes pueden ayudar en el aspecto emocional pero lo que yo más recomiendo es que tu consulta sea con un bio escáner el escáner o bio escáner es un aparato muy 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 efectivo mira es así como este aquí lo tienes este aparato mide tu frecuencia electromagnética que se compara con la frecuencia electromagnética de una persona totalmente sana entonces la diferencia entre tu frecuencia electromagnética y la de esa persona sana pues nos da un indicativo de cuál es tu estado de salud en tus principales sistemas con un 90% de aproximación entonces ven solicita una cita 9015 8728 también tenemos un whatsapp 5583 69 8220 55 8583 69 82 20 ese es nuestro whatsapp y te recuerdo mi página de internet www.yosoycarlosgil.com o www.biomagnetismocarlosgil.com ahí está toda la información y bueno será un placer atenderte puedes llegar sin cita pero si llega sin cita pues llega antes de las 12 del día para que te podamos atender adecuadamente ¿te parece bien? pues amigos opcionautas estamos hablando el día de hoy de temas de aprendizaje cómo aprender mejor ya que pues estamos entrando a un periodo de exámenes finales y por cierto pues muchos saludos y nuestros mejores deseos para quienes están pues ya a punto de concluir un ciclo escolar pero los que todavía les queda un poquito mira estas técnicas estoy seguro que te van a servir vamos unos mensajes breves nada más hacer la identificación de la estación pero quédate con nosotros aquí escuchando tu programa opciones opciones de vida continuamos continuamos amigos opcionautas en este tu programa opciones de vida y bueno el día de hoy ya sabes después de hacer un pequeño corte para hacer la identificación de la estación pues vamos a continuar estamos hablando de cómo mejorar nuestro aprendizaje cómo tener mejores técnicas de estudio y bueno yo espero que esté siendo de tu agrado pero mira una de las formas también de mejorar nuestro aprendizaje es a través de la lectura por eso por eso el día de hoy bueno yo quiero compartir contigo seguir compartiendo contigo la lectura de este extraordinario libro de Joana García que se llama Francesco y mira ya vamos a empezar el capítulo número 14 y en donde nos quedamos amigos opcionautas en este capítulo 14 en esta sección de lectura sabes cómo se llama esta sección de lectura abre un libro alimenta tu mente y bueno mira en este capítulo 14 Joana García dice lo siguiente alguien golpeó su puerta de cristal y Francesco lo invitó a pasar era un personaje muy raro un viejo flaco alto con una barba muy larga sus ojos eran destellantes y sus movimientos lentos y armoniosos dejaban cierto brillo en el lugar por donde pasaba sentándolo con su bastón rosado señalándolo con su bastón rosado le dijo con que tú eres Francesco sí tú quién eres y responde el maestro del tiempo qué tiempo el presente el pasado o el futuro y el maestro tiempo le responde el que tú quieras puedo transformarme en el que más te guste y le dice Francesco pasa por favor y ponte cómodo te agradezco la invitación pero quisiera que me acompañaras tengo algo interesante para mostrarte si estás dispuesto subiremos a una nube y te llevaré a dar un paseo te mostraré el camino del tiempo podrás hacerme todas las preguntas que quieras y pasaremos un día inolvidable dice Francesco sí será un gusto acompañarte solo dame tiempo para acomodarme las alas e iré inmediatamente disculpa que te haga una pregunta cuál es tu nombre y el maestro le responde no tengo nombre porque no tengo etiqueta soy solo un viejo que se transforma según la ocasión que más gusta a las personas llámame como prefieras mientras tú vivías me llamaste con diferentes nombres entonces tú al conocerme tienes más ventajas en este encuentro ¿no te parece? le dice Francesco y el maestro le dice me conocen todos los que viven allá abajo me has llamado tirano corto largo pasado presente futuro todo tenía que ver con lo que estabas esperando de mí pero yo no podía hacer nada más que estar a tu lado acompañándote me encanta ver cuando me disfrutan cuando ríen en mi compañía cuando me toman como a un amigo son tan pocos los humanos que han hecho una amistad conmigo que yo también me he sentido solo pero bueno no me quejo este es mi trabajo no descanso tengo todo tengo todo para cumplir con ustedes mismos para los que esperan o los que sufren según ellos paso despacio para los que están enamorados y se sienten felices paso con rapidez y yo me pregunto como puede ser si siempre soy el mismo soy igual para el rico para el pobre para el hombre y para la mujer nadie me entiende y aquí estoy tratando de hacerme un nuevo amigo tratando de hacerme un nuevo amigo aquí arriba me es todo más fácil todos me comprenden y me respetan y Francesco le dice a mí también me es todo más fácil en el cielo y el maestro le responde yo te diría que te es más llevadero porque aquí aceptas y no esperas porque el que espera muchas veces desespera aquí te haces amigo de todo lo que te hace bien y en la vida te apegas muchas veces justamente a lo que no es favorable para ti bueno ahora hazme un favor abre la ventana y elige una nube daremos un paseo por la línea del tiempo o sea mi línea sí dice Francesco esperemos las nubes que yo uso para pasear las de color rosa y le pregunta el maestro ¿y no has probado con otras? y Francesco responde no ¿por qué me lo preguntas? si siempre te detienes en lo mismo le dice el maestro te puedes perder otras experiencias ¿y qué te puede pasar? siempre tienes la posibilidad de cambiar de volver a lo de antes tienes razón dice Francesco me haces recordar cuando era niño y siempre pedía los mismos sabores de helados por temor a que los otros no me gustaran y el maestro le responde cuando te decidiste a cambiar de gusto pudiste elegir y probar y te debes haber dado cuenta de que te estabas perdiendo saborear otros gustos y Francesco dice probaré con las nubes celestes ¿te parece bien? y el maestro le responde claro que sí estoy seguro de que estas también te gustarán fueron los dos paseando en las nubes sintiendo el aire y el perfume en sus almas el maestro tenía razón estas nubes eran sumamente placenteras más lentas en sus movimientos y mucho más mullidas ¿viste Francesco que es bueno probar otras alternativas? ahora mira hacia abajo verás un camino ancho al principio y llegando al final vas a notar que se angosta ese camino representa un poco la vida de las personas ¿puedes explicarme lo mejor? a medida que lo recorramos te darás cuenta de que cuando comienza tiene semillas sembradas a su orilla si seguimos si seguimos recorriéndolo verás que hay flores y más flores esas son las semillas que florecieron y vamos a seguir viéndolas desde aquí arriba verás árboles árboles y fuertes árboles robustos con profundas raíces ¿qué es realmente lo que me quieres mostrar? pregunta Francesco y el maestro le dice te quiero mostrar que cuando las personas nacen las semillas son plantadas con toda intención para que crezcan y a medida que yo mismo voy pasando sobre ellas el camino irá floreciendo cambiará de aspecto y el paisaje se verá diferente las flores se convertirán en arbustos y los arbustos en árboles los árboles dejarán sus raíces como símbolo de haber existido a ver si entiendo cuando uno nace es como una semilla sembrada ¿quién la sembró y para qué? pregunta Francesco y el maestro le responde la sembró el mismo que te dio el alma cada semilla pertenece a una persona él quiso que cada persona viviera para que tuviera una experiencia de vida cuando mueres te traes al cielo todo lo que has aprendido y luego de pasado cierto tiempo cuando las condiciones están dadas vuelves a la vida con la misma semilla que tenías anteriormente pero esta vez enriquecida para que ellas crezcan y se hagan fuertes tienes que cuidarlas con amor y dedicación cuando eres un niño tus padres tienen que mimarte darte amor cuidados brindarte la posibilidad de que elijas lo que quieres para ti mira aquí están los capullos a punto de florecer estas flores representan la adolescencia cada flor sabe en qué momento tiene un tiempo justo para hacerse grande es una etapa en la vida muy importante donde los recuerdos quedan fijados con más nitidez ¿quién no se acuerda de los amigos de la adolescencia o de su primer amor? es la edad en la que los padres esos que fueron elegidos deberán poner sus límites con paciencia y amor pero sin ahogar ahora vuelve a observar el camino hacia el jardín y pon tu atención en esas flores que están abiertas y dispuestas a mostrarse con todo su colorido y su esplendor estas representan la etapa en que empiezas a ser más maduro cuando empiezas a enamorarte cuando quieres hacer todo a la vez es el momento de las incongruencias de los amores fugaces de los trabajos cambiantes de las ilusiones que vuelven a renacer y de las ilusiones que se caen y se rompen y entonces te quedas muchas veces perdiendo tiempo sin resolver tus pequeños conflictos sigue recorriendo el camino y las flores se hacen arbustos los arbustos se hacen árboles y las raíces de esos árboles quedan para siempre marcadas en la tierra para que nadie pase por su camino sin dejar huellas aunque no tengas hijos aunque no hayas hecho algo importante para nosotros aunque no te hubiese premiado la vida con mimos lo que importa es el solo hecho de que la transitaras con sus oscuros y sus claros has dejado tus raíces al costado del camino si simplemente diste una semilla si simplemente diste una sencilla palabra de aliento regalaste una pequeña sonrisa a alguien que lo necesitaba o una caricia entonces has dejado tus raíces enterradas en la memoria de otra alma cuando llegas a ser anciano el camino se angosta parece más duro de transitar y más agotador la paciencia y la sabiduría que obtuviste con los años te darán valor para seguirlo si no tienes quien te ame o quien te cuide es probable que desees llegar cuanto antes al final del sendero por eso mi amigo yo te puedo dar todo lo que necesites para lograr tus objetivos el camino y el destino tienen sus señales sus carteles sus paisajes y es probable que entre el destino y yo se mezclen los gustos y nos echen la culpa de lo malo que les sucede recuerda que siempre existo en el presente en el hoy en el aquí y ahora y que ese reloj que dicen marca mi camino no es más que una creación del hombre simplemente útil para llevar un orden con los otros pero en realidad no es más que un pedazo de material inservible ese reloj te decía que faltaba mucho para que se cumpliera lo que querías cuántas veces te habrás puesto impaciente por no llegar a tiempo o habrás lamentado que el tiempo se haya ido sin aprovecharlo cuántas veces te habrás quejado de tu pasado pero yo no estaba ahí yo vivo en el presente tú buscabas el mañana el futuro tan anhelado y te lo perdiste porque siempre fue presente soy solamente una parte de la vida no fui quien te la marcó yo no decidía cuánto debí cuándo debías irte ni en qué momento debías llegar a tu meta tú fuiste sumamente libre como para tomar las decisiones y manejarte como más te conveniera Johanna García en Francesco una vida entre el cielo y la tierra amigos opcionautas pues qué les pareció esta sección de lectura abre un libro alimenta tu mente te gustó pues mira una de las formas de aprender más es a través de la lectura pero acuérdate que hay dos tipos de lectura existe la lectura recreativa en donde por ejemplo tú puedes leer una novela que te atraiga que te mantenga emocionado no sé si te ha pasado que de repente agarras una novela y te quedas picado y ya no la quieres soldar bueno pues qué bueno pero también hay pues otro tipo de lectura qué es la lectura científica qué es la lectura de ensayos qué es la lectura en donde aprendes una nueva teoría bueno pues también es importante estar totalmente actualizados y el día de hoy bueno ya sabes estamos hablando de cómo aprender mejor cuáles son las técnicas que nos pueden servir ya como te decía hace un momento pues estamos ya prácticamente en la en la recta final del año escolar para muchos en la en la preparatoria en algunas universidades hasta terminaron los que están en primaria y en secundaria pues están dando el último jalón y por eso el día de hoy quise compartir contigo estos tips de cómo aprender mejor si nos acabas de sintonizar pues mira repito rápidamente cuáles son las técnicas que he comentado ya que te pueden ayudar a aprender mejor de manera más eficiente mira te comenté el punto número uno aprende lo mismo pero de diferentes formas lee tus apuntes investiga en un libro busca videos bueno hay tantas formas de poderlo hacer también estudia por partes o sea no todo de una vez esto es algo muy pero muy conveniente premiate conforme vas avanzando pues vete dando un premio por ejemplo cada 50 minutos pues a lo mejor regálate alguna golosina o sal a caminar o salte a dar bueno mejor quédate a darte una ducha o a comer un alimento que te guste alguna cosa así del otro punto que es el 4 aprende diferentes temas el mismo día no un solo tema la interrelación le gusta mucho a nuestra mente porque es una forma de diversidad o sea la diversidad le gusta al cerebro leer en voz alta así como yo lo hice hace un momento para compartirte la obra de Francesco de Joana García también siéntate adelante los que se sientan adelante son los que más van a aprender pero mira otro aspecto al que a veces no se le da la suficiente importancia tiene que ver con el dormir el dormir el tiempo suficiente fíjate que que es dormir inteligentemente pues el término nos se puede prestar a confusión pero mira dormir inteligentemente es dormir pero descansar en cuanto a la relación entre dormir bien y cómo aprender más rápido esto es muy sencillo mira cuando no duermes bien tu mente está cansada tu mente no está relajada una mente que no está relajada pues no puede aprender también cuando no has dormido el tiempo suficiente pues de día tienes sueño te estás durmiendo si te estás durmiendo pues no puedes poner atención fíjate que algunos estudios han encontrado que dormir bien beneficia al cerebro y por ende pues también a nuestro aprendizaje cuáles son los tres aspectos que se ven favorecidos cuando hemos dormido bien y cuando hemos descansado mira lo que mejora es la concentración una mente descansada se puede concentrar más una mente relajada y bien descansada mejora bastante la memoria y desde luego una mente relajada pues lógicamente reduce los niveles de estrés entre menor sea el estrés mayor será la capacidad de aprendizaje entonces pues esto esto puede ser muy conveniente el dormir bien aunque hay distintos tipos de sueño vamos a decir con esto me refiero a que hay personas que nos dicen ¿no? que debemos de dormir ocho horas bueno pero fíjate que hay personas que con siete ya están bien o hay unos más dormiloncitos que necesitan nueve o diez horas cuando somos bebés necesitamos más tiempo cuando vamos envejeciendo pues requerimos de menos tiempo por eso a veces a los adultos mayores les cuesta un poquito de trabajo compensar o conciliar el sueño entonces pues es muy pero muy importante el descansar el descansar de manera adecuada dormir tus horas pero eso sí amigos opcionautas por favor procuren no dormir después de las once de la noche o sea entre las once y la una de la mañana es una hora en que tú vas a tardar a la una de la mañana ya deberías de estar dormido porque fíjate que hay ciertos neurotransmisores que sólo se van a producir durante determinadas horas entonces estas horas son entre las once de la noche y la una de la mañana si esto no se logra pues entonces puedes tener problemas hay que dormir bien hay que dormir cómodamente también pues otra cosa que no debes de hacer ya te lo dije pero mira si a la hora de estudiar es estudiar ahora tenemos muchas distracciones fíjate que una de las más grandes distracciones que tenemos es el famoso teléfono celular ¿por qué? pues estamos estudiando pero estamos viendo el whatsapp estamos estudiando pero estamos viendo este facebook y estamos viendo los memes y estamos viendo instagram bueno hay tantas aplicaciones acuérdate que la única distracción que puedes tener es para ver internet si estás viendo tu programa opciones de vida si estás viendo opciones de vida velo por youtube velo por facebook ahí no te va a pasar nada porque además es un programa instructivo ¿no? bueno pero tú este el punto número 8 sería concéntrate en la tarea que estás haciendo o evita distracciones resulta que estás estudiando y decides responder un mensaje y después vuelves a seguir estudiando ¿sabes qué? ocurre algo que se llama residuo de atención y como consecuencia te distraes y no haces bien ninguna de las dos cosas entonces a la hora de estudiar pues hay que estudiar y procura tener un tiempo ¿verdad? para para el facebook para el youtube para instagram para enterarte de todo lo que quieres para mandar mensajes pero créeme que la hora de estudiar debe de ser una hora sagrada también adopta una mente triunfadora mira piensa cómo podría el aprendizaje piensa cómo el aprendizaje puede cambiar tu vida ¿sabes qué? estamos diseñados para vivir en este planeta tierra para amar y servir pero cómo vas a servir si no has aprendido nada o sea hay que aprender hasta por conveniencia ¿no? uno pues ¿por qué no? por mejorar tu nivel de vida por ganar más dinero pero también para poder ayudar entonces adopta una una mente triunfadora adopta una mente con hambre con sed de aprendizaje que no haya un solo día que te vayas a la cama y digas hoy no aprendí nada hay que aprender todos los días por eso es bueno la lectura por eso es bueno la experimentación por eso es bueno interesarte a lo mejor en cosas que normalmente no te interesas entonces esto es algo interesante ¿verdad? asumir esa mente de creatividad esa mente de desarrollo esa mente con hambre con sed de aprendizaje también fíjate que otra cosa que les he comentado aquí y este sería el punto número 10 para aprender mejor aprende a simplificar y a comprimir la información mira si en mis manos estuviera la educación yo lo que haría sería es que creo que suprimiría todas las materias nada más dejaría dos materias esas dos materias serían lo que pues llamaríamos español y la otra materia sería matemáticas nada más dos materias español y matemáticas tan tan pero lo que haría es a través de la lectura decirle a los alumnos a ver vamos a leer este párrafo a ver ya lo leímos perfecto ahora dime qué entendiste dímelo con tus propias palabras y dímelo de manera breve cómo podríamos sintetizar esto que acabas de leer entonces este punto es simplifica y comprime la información cuando simplificamos y comprimimos la información quiere decir que tenemos una capacidad de síntesis entonces en qué se debería de basar el sistema educativo se debería de basar se debería de centrar en desarrollar en los alumnos la capacidad de síntesis para poder sintetizar algo tenemos que entenderlo y cuando lo entendemos lo podemos decir con nuestras propias palabras sin necesidad de memorizar aunque en ocasiones debemos de memorizar algunos conceptos para poder aprender porque el maestro así lo pide pues hay muchas técnicas que puedes implementar para mejorar la memoria por ejemplo una de las cosas que yo más recomiendo es aprende a hacer mapas mentales o mapas conceptuales a mí los mapas conceptuales me parecen un súper invento de esta forma fíjate que sintetizarás en un cuadro todo lo que sabes sobre un tema podrás repasarlo más tarde bueno aprende a hacer mapas mentales mapas conceptuales y esto te va a ser de gran utilidad así es de que hay que hacerlo resumir o hacer este cuadro sin ópticos donde se ponen las cosas más importantes acuérdate también que hacer acordeón acordeones no es malo lo malo es que lo saques en el examen eso sí es pésimo tú no lo saques bueno pero haz acordeones ¿por qué? porque los acordeones te obligan a concentrarte en lo que es importante te ayudan a sintetizar y son un gran auxiliar haz tus acordeones pero no los vayas a sacar en el examen también fíjate que otra cosa que puede funcionar para aprender mejor y esto se los recomiendo sobre todo a los padres hay que hacerles exámenes a los hijos o tú mismo si ya no estás en edad de que tus papás lo hagan pues tú mismo hazte exámenes mira casi todos este detestamos los exámenes no nos gustan pero pues es natural y es necesario fíjate que el psicólogo Henry Rediger comprobó que los estudiantes que realizan test a modo de preparación tienen mejor desempeño en las pruebas finales entonces es un poco como construir una guía es como tú mismo a ver si yo fuera maestro que me preguntaría o que les preguntaría a los alumnos cuáles son las ideas importantes o trascendentes fíjate que este psicólogo Henry Rediger dice las pruebas son un medio poderoso para mejorar el aprendizaje no sólo para evaluarlo y a propósito de esto bueno pues qué lástima que se echó abajo la reforma educativa qué malo que pues ahora la evaluación ya no tiene un carácter escalafonario yo pienso que si una persona no tiene la capacidad de enseñar pues se tiene que preparar mejor hasta que demuestre a través de una evaluación que lo puede hacer porque mira lo que pasa con los maestros es que los maestros somos replicadores del conocimiento entonces si tú tienes una mala formación en pocas palabras si eres un mal maestro pues lo único que vas a hacer es formar malos alumnos o vas a formar mal a los alumnos así que yo pienso que sí es importante la evaluación entonces bueno pues es importante aprender a hacer estos exámenes tú pregúntate bueno si yo fuera maestro qué preguntas qué preguntas les haría a mis alumnos qué es lo importante de todo esto que estoy estudiando si estás aprendiendo algo nuevo pues simplemente busca cuestionarios del tema y resuélvelos o lo mejor tú crea tus propios cuestionarios por eso te decía que a veces esta tarea la deben de realizar los padres porque a ver voy a enseñar a mi hijo a estudiar pero a ver cuál es el tema aunque esto implica trabajo a veces no es tan sencillo pero les vas a ayudar muchísimo a tus hijos también fíjate que otra cosa pues ahora estamos acostumbrados a que todo es en el teléfono todo es en la tableta todo es en la computadora la tecnología es buenísima pero mira una recomendación que yo te daría es escribe a mano y no en tu laptop o en tu teléfono celular ya ves que ahora los teléfonos celulares hasta les podemos dictar bueno hay que utilizar la tecnología pero este mira los psicólogos de la universidad de Princeton Princeton Pam Mueller y Daniel Oppenheimer comprobaron en su estudio la importancia de escribir a mano fíjate los estudios muestran que el uso de computadoras portátiles puede afectar negativamente el rendimiento en las evaluaciones educativas incluso o tal vez especialmente cuando se usa la computadora para tomar notas con mayor facilidad aseguran los autores lo que sucede es que cuando escribimos a mano procesamos mejor la información y somos más selectivos con lo que escribimos entonces por ejemplo algo que podrías hacer es hacer mapas mentales o conceptuales pero a mano hay que hacerlos a mano bueno y a lo mejor ya que tengas tus apuntes pues si quieres sí los puedes pasar en una computadora para tenerlos más ordenados pues eso sí se puede ¿no? también escribe lo que te interesa escribe lo que crees que es importante para esto hay que dar prioridades mira un estudio comprobó que los estudiantes que escriben sus preocupaciones sus inquietudes con respecto al aprendizaje como olvidar las fórmulas o temer reprobar tienen mejores resultados a ver ¿qué me preocupa de este examen? pues escríbelo ¿sabes qué? es una forma de exorcizar los pensamientos negativos además cuando escribimos o verbalizamos lo que pensamos lo vemos de forma más clara y como resultado de ver las cosas más claras pues nos damos cuenta que el problema no era tan grave como parecía y nos vamos quitando un poco de presión acuérdate que cuál es la mejor cuál es la mejor cuál es la mejor forma de resolver un miedo la mejor forma de resolver un miedo es a través de enfrentarlo pronto vamos a hablar de cómo enfrentar los miedos ese sería también aquí un buen tema pero ¿qué creen amigos opcionautas? pues vamos a entrar ahora a nuestra sección de oración ya sabes que siempre siempre me gusta esta sección de oración que se llama desde mi altar y yo sé que también a los amigos opcionautas pues les gusta pero antes de esto pues también te quiero comentar que bueno viene un súper súper curso cuando viene este súper curso pues viene del 17 al 22 de junio del 17 al 22 de junio mi querida amiga Johanna García y tu servidor Carlos Gil vamos a dar un curso que se llama biomagnetismo y descodificación a este curso hemos decidido llamarle el curso B&B ¿por qué? pues por biomagnetismo y por biodescodificación de las enfermedades esto va a ser del 17 al 22 de junio y esto va a ser de 9 de la mañana a 7 de la noche un curso súper súper completo fíjate que lo de hoy son las terapias alternativas la gente a veces ya está cansada pues de estar consumiendo medicamentos o de recibir una mala atención en los servicios médicos sobre todo ahora con todo lo que está pasando con el seguro social y que si hay recortes etcétera etcétera bueno pues ven a este curso que es biomagnetismo y biodescodificación del 17 al 22 de junio esto se va a impartir en la calle de centenario número 85 entre el metro nativitas y el metro portales y los mayores informes te los pueden dar en este momento ¿en qué teléfono? en el 90 15 87 28 toma nota 90 15 87 28 o también pide informes a través de nuestro whatsapp 55 83 69 82 20 toma nota 55 83 69 82 20 es el teléfono en donde te pueden dar mayores informes de este curso que es del 17 al 22 de junio fíjate que el biomagnetismo como tú sabes pues es una terapia alternativa que te va a ayudar pues a resolver muchos problemas de salud utilizando la fuerza magnética la fuerza de los imanes entonces bueno esto lo vamos a ver en el curso de biomagnetismo mira te voy a decir el programa de lo que es el biomagnetismo de la parte que corresponde a biomagnetismo lo que siempre les digo es en el universo todo es energía y una enfermedad solamente es un bloqueo energético que los campos magnéticos pueden deshacer bueno partiendo de esta base fíjate todo lo que vamos a ver en este curso en relación al biomagnetismo uno qué es el biomagnetismo dos antecedentes históricos del biomagnetismo tres por qué enfermamos cuatro el poder terapéutico de los imanes cinco principios básicos de anatomía seis la respuesta muscular inteligente siete acidez y alcalinidad ocho cómo detectar áreas de distorsión en el cuerpo nueve disfunciones orgánicas diez el código electromagnético once intencionalidad y acuerdo de voluntades entre el facilitador y el usuario doce armonía y equilibrio igual a salud y bienestar el punto que sigue puede existir una buena salud con una mala nutrición y finalmente amigos opcionautas magnetoterapia emocional como tú sabes y como lo dice la biodescodificación de las enfermedades pues muchas enfermedades tienen como origen un shock emocional esto es lo que dice el doctor Hammer creador de la nueva escuela germánica de medicina y bueno esta es un poco como la parte que nos conecta con la biodescodificación de las enfermedades el biomagnetismo es muy bueno inclusive para resolver problemas de tipo emocional pero entonces la otra parte del curso que está a cargo de mi queridísima amiga Joana García pues esa parte tiene que ver justamente con cómo encontrar la causa emocional para que con esto pues te sea mucho más fácil resolver ese problema de salud fíjate son dos cursos pero pues vas a pagar uno solo dos terapias alternativas que se unen entonces tú vas a ser biomagnetista pero también vas a ser un biodescodificador de enfermedades este esto va a ser una bomba terapéutica por eso decidimos llamarle llamarle el curso B&B y es del 17 al 22 de junio de 9 de la mañana a 7 de la noche todo el día un curso intensivo claro que vamos a tener recesos vamos a tener horario de comida y a las personas que se inscriban a más tardar el 31 de mayo pues van a tener un descuento especial de casi el 30% así es de que amigos opcionautas pues hay que asistir a este curso impartido por Joana García que es pues una autoridad en este tema de biodescodificación y que además es una gran maestra con una gran calidad humana autora de Francesco esa saga del libro que al que le estamos dando lectura aquí en este tu programa opciones de vida acuérdate curso B&B biomagnetismo y biodescodificación del 17 al 22 de junio en la calle de centenario número 85 de 9 a 7 de la noche mayores informes en el 90 15 87 28 puedes marcar ahora o nos puedes mandar un whatsapp al 55 83 69 82 20 repito el teléfono 90 15 87 28 whatsapp 55 83 69 82 20 también te recuerdo que toda esta información estará en mi página de internet mi página de internet ya sabes es www.yosoycarlosgil.com o www.biomagnetismocarlosgil.com va a ser una excelente decisión la que tú tomes al tomar este curso fíjate que bonito este poder ayudar a otros pero sobre todo también ayudarte a ti mismo curso B&B biomagnetismo y biodescodificación de las enfermedades pero pues ahora amigos opcionautas vamos a entrar a esta sección de oración acuérdate que el objetivo es que todos tengamos una vida espiritual mucho más intensa y aclaro no queremos evangelizar a nadie no queremos llevar a alguien a un culto religioso en particular lo que sí queremos es que todos podamos tener una vida espiritual mucho más intensa creo que muchos de los problemas que estamos viviendo en la actualidad amigos opcionautas pues justamente se deben a que nos hemos olvidado de tener una vida espiritual ¿ya están listos? bueno pues vamos vamos a empezar con esta sección de lectura justamente ahora este es el momento de respirar de manera lenta y profunda es el momento de tomar de la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares y amigos simplemente ponte en una posición de oración o estira tus manos hacia los lados e imagina que le estás dando la mano a decenas a centenas a millares de personas todas ellas con un mismo objetivo tener una vida espiritual más intensa y así respirando lenta y profundamente haz tuya la siguiente oración de preferencia con tus párpados cerrados amado dios gracias por el don maravilloso de la vida reconozco tu poder y tu grandeza haz de mí la persona que tú quieres que yo sea amado dios gracias por el equipo maravilloso con el que me dotaste gracias por mi sistema auditivo por mi sistema visual por mi sistema nervioso por mi sistema circulatorio por mi sistema de locomoción por mi sistema digestivo amado dios ayúdame a entender que mi cuerpo mi mente y mi espíritu son lo único que verdaderamente me pertenece razón por la que debo cuidarlos con esmero amado dios ayúdame a cuidar mi sistema auditivo siendo cuidadoso con los niveles de sonido que percibo ayúdame a cuidar mi sistema visual no forzando mi vista y acudiendo a un especialista por lo menos una vez al año amado dios ayúdame a cuidar mi sistema circulatorio manteniendo lo limpio y libre de las grasas que me dañan y haciendo ejercicio físico de acuerdo a mis capacidades y necesidades amado dios ayúdame a cuidar y proteger mi sistema respiratorio pues el oxígeno es un ingrediente indispensable para la vida ayúdame a respirar más y mejor sin contaminar mi cuerpo con el humo del cigarro amado dios ayúdame a cuidar mi sistema digestivo siendo selectivo con los alimentos que como aprendiendo a consumir alimentos más saludables nutritivos y de fácil digestión amado dios ayúdame a consumir alimentos que me hacen bien como la fruta las verduras y a consumir más agua y menos carbohidratos refinados porque una mala alimentación siempre cobra siempre cobra factura amado dios a partir de hoy me comprometo a cuidar más de mi cuerpo y de todos mis recursos porque hoy entiendo que de este no hay reposición este es el momento de concentrarte en esa petición especial que quieres realizar este es el momento de concentrarte en ese problema que estás enfrentando y que quieres resolver este es el momento de concentrarte en esa situación adversa de la cual quieres salir piensa que en este momento somos cientos miles de personas unidas en intención y en oración para que ese problema tuyo para que esa petición tuya no tan solo sea escuchada sino además concedida esta es una oración dedicada de manera especial a todas las personas que en este momento están pasando por un problema de salud para que pronto esa situación se resuelva este es el momento de lanzar la plegaria más poderosa del universo Dios mío ayúdame Carlos Gil pues amigos opcionautas que te ha parecido el programa te gustó esta sección de oración pues mira ya la publicamos ahí en Facebook para que nos hagas el favor de compartirlo con tus familiares y con tus amigos acuérdate que el día de hoy estamos hablando de técnicas de aprendizaje cómo estudiar mejor cómo estudiar de una manera más eficiente pues mira otro tip que te quiero dar es este conecta el nuevo conocimiento con el que ya tienes fíjate que el conocimiento es progresivo o sea y aumenta en progresión geométrica lo que ya sabemos se va acumulando y cada vez podemos obtener mejores ideas mira cuanto más puedas explicar cómo se relaciona tu nuevo aprendizaje con el conocimiento previo más fuerte será tu comprensión del nuevo aprendizaje y lo podrás recordar con más facilidad esto lo aseguran los autores del libro make it stick la ciencia del aprendizaje exitoso la idea es simple si puedes conectar lo que estás aprendiendo con algo que ya sabes lo aprenderás con mayor facilidad por ejemplo si estás estudiando termodinámica pues la sola idea de imaginarte una taza de café transfiriendo calor a tus manos hará que entiendas mejor todos los conceptos y bueno otro punto también interesante amigos opcionautas toma descansos mira irónicamente es una de las técnicas de productividad más recomendadas ya que cuando estamos saturados disminuimos nuestro desempeño entonces hay que combinar el aprendizaje con un poquito de descanso tomar descansos seguidos con el aprendizaje pues pasa igual fíjate que en la medida que tomes descansos cada cierto tiempo tu concentración se mantendrá a tope por lo tanto podrás aprender con propósito toma bastante agua sería otro punto interesante la razón es sencilla fíjate que diferentes estudios han demostrado que nuestra capacidad mental de procesar información se disminuye considerablemente cuando estamos deshidratados de ahí la importancia de tomar agua tú imagínate que tu cerebro es como un lago imagínate que las embarcaciones son las neuronas bueno para que las los barquitos se desplacen bien el nivel del agua pues tiene que estar bien cuando no hay un buen nivel de agua cuando el agua está muy bajito pues pueden callar o pueden atorarse entonces hay que estar bien hidratados de ahí la importancia de tomar agua y bueno otra cosa que les decimos diario amigos opcionautas es haz ejercicio regularmente el hacer ejercicio te va a ayudar a estar mejor oxigenado no solo es una cuestión de vanidad o de verte mejor es una cuestión de salud y hacer ejercicio también te va a ayudar pues a tener una mente este con más capacidad de aprendizaje entonces hay que hacerlo mira la evidencia de estudios tanto en animales como en humanos respalde el papel del ejercicio físico en la modificación de las dimensiones metabólicas estructurales y funcionales del cerebro y la preservación del rendimiento cognitivo en adultos pues hay que hacerlo y finalmente amigos opcionautas pues alimentarnos bien come arándanos come huevo come omega 3 no es malo tomar un multivitaminas un multivitamínico para pues tener todos los nutrientes una dieta sana es extremadamente importante no solo para bajar de peso mira si cuidas tu cerebro vas a mejorar increíblemente tu capacidad de aprendizaje y esto tiene mucho que ver con la alimentación que tenemos sobre todo el omega 3 los ácidos grasos omega 3 nos van a ayudar a potenciar las funciones cerebrales así es de que pues también se ha comprobado que la ingesta del omega 3 nos puede ayudar a reducir la ansiedad pues estamos llegando amigos opcionautas el día de hoy a la recta final de este tu programa opciones de vida quédate con Eloína Moreno y su programa presagios y mira no me resta nada más que decirte quién es la persona más poderosa la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco hasta la vista amigos vamos a ver